Bueno amigos, ¿qué tal? Seguimos adelante. Vamos a hacer un nuevo vídeo para nuestra caldera Beretta Minute X. ¿Qué código vamos a ver en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión vamos a ver el código L065. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, pues como sabéis, estas calderas son modulantes. Bueno, sabemos que puede estar fallando al ser modulante. La modulación no está funcionando correctamente. Bueno, vamos a ver el por qué. Vamos a analizar con el polímetro tensión, que todo suba o baje, esté modulando de una manera correcta. Vamos a mirar conexiones, vamos a mirar, además de los conectores, las conexiones que estén siempre bien limpitas, el cableado, por calor podría estar dañado. Bueno, todas estas cosas importantes que las tengamos en cuenta. Pues este era el código L065 para nuestra caldera Beretta Minute X. ¡Chao!